Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo... ...espoot de Améthico, con Yanis. Yanis viene de Thessaloniki, que es grec. Y a veces, una pequeña espoot, donde viene la canción. Para él, esa canción es grec. Pero para mí, ella viaja en Améthico. Ya estás así. Pero meどramos más reconocer. Raí, te sola. Se mewiadró en Améthico. ¡Gracias! 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 Yo me no tengo patria Nací en el amor, nací en el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Yo me no tengo patria No tengo lugar, no tengo patria No tengo lugar, no tengo patria No tengo patria Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor No tengo patria No tengo perigino Amén. Es periós Alberto Pérez, a la percusión Alberto Pérez 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 Nosotros hemos compartido mucha música, hemos aprendido mucho uno de los otros, creo que se dice así. Entonces, la siguiente canción va presentar. Yanis Papayohannou. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos un pequeño problema, porque esta noche presentamos el último trabajo de la discografía que hemos hecho en Barcelona, que se llama Esperia. En realidad, la moción que acabamos de jugar es el nombre del CD. Pero, malosamente, la baliza no viene a París, con todos los CD. Estamos esperando la baliza a Barcelona ahora, porque si no... La baliza... Vamos a jugar un canción de la Grecia, de Turquía o de Bulgaria, porque eso no importa cuando jugamos de la música. Porque la música no habla de fronteiras, no habla de pasaporte ni de nacionalidad. Es por eso que vamos a jugar un canción que compartamos con un músico de Turquía, con un músico de Bulgaria, que se llama Mandilatos. Se tiene un danza, así que hay que ver bailar. Vamos a jugar tres, vamos a jugar tres. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Bueno, con un otro pequeño viaje, vamos a viajar a la Arménia. Entonces, ¿hay alguien que habla de la Arménia aquí? ¿Sí? Entonces, yo quiero decirlo con la palabra. Pero si hago un pequeño... BINGYOL ¡Gracias! 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 así que es un gran honor para mí para cantar Yadan Nougan y me dedico esta canción para todos los que conoce esta canción Ayan Nougan y me dedico esta canción Y no es que te parezca Zorro y su espada ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Garanka! Todas las personas que senten un poco de deseo de mover, entonces es el momento, es el buen momento. Sí, es el momento, porque es... Estamos cerca de la fin. Malheuremente, como la baloncilla, pero... Pero antes de terminar el consejo, hay que presentar a todos los músicos que están aquí, que ellos han hecho que esta noche sea posible. En contravás, de Italia, pero habita Barcelona, Franco Molinari. Él es de Madrid, pero es casi catalán ahora. Y su la percusión, él sang flamenco. Muy bien, muy bien. Alberto Pérez. Gracias. ¡Y a todos ustedes, los chantes de Tel Aviv de Israel, Tal Benari. ¡Gracias! 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 Y de Thessaloniki y a la Oude, el chambio, Yanis Papayohannou. Aplausos 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 Amas en afili Amas en afili Más, 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 más ¡Gracias por ver el video! 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 A Jefferson, que nos prêtó la Darbuka, también. Michelle, que nos prêtó la contrabas, también. Es muy importante, los instrumentos en instrumentos son bien. Gracias a todos los amigos aquí, a vos, y también al Centro Rachid y Alain Kriyev, también. Muchas gracias, y espero volver a Tariq, porque me siento como en mi casa. Gracias. Entonces, después de agradecer, me gustaría hacer la última mensaje de esta noche. Pero, me gustaría hacer algo juntos, si es posible. Compartir un poco la música, que es lo mejor para mí. Entonces, hay que cantar un poco juntos juntos. ¿Cá va? Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Una nota, una nota. 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 Una nota.